Buenas a todos y bienvenidos a Zazuna, casi una motera, dándole paso al señor ancianito. Bueno, la mayor virtud del GV-9500 es mayor de cesto. Quería hablar de eso, del GV-9500, el nuevo Mosman. O sea, y esta mañana, que cuando, que lo que hoy llaman las olas de calor, en su juventud, les llamaban verano. Lo que hoy llaman algunos. O la de la, talleres formativos de empleo de Caritas. Se ha convertido en talleres formativos de empleo, ahora es para talleres formativos. Lo que antes era una guardería para, para familias, familias normales y también familias que no podían pagar. O sea, normales, todas eran normales, quiero decir, pero familias con menos recursos económicos. Y en ellas estuve yo, acabo de pasar por ahí, en un barrio que antes había un matadero, en esta zona. Es un barrio de las afueras. Bueno, el GV-9500, que para muchos de vosotros, o para algunos, era uno de los mayores lanzamientos del año de G-Soft, se ha diluido un poco, se ha convertido un poco en aguas de borrajas. Me ha llamado la atención que he visto reviews, he visto menciones, he visto ensayos, he visto análisis. La mayoría pagados por G-Soft, pagados por G-Soft, pagados por tiendas, patrocinados por tiendas, y claro, pocos, pocos neutrales y pocos independientes. Y pocos pagados por nadie. O sea, cuyo único fin era, fuese el ayudar y el servir de crítica, crítica de ayuda, crítica en buen sentido, crítica constructiva, para los usuarios, para los potenciales clientes. Para los potenciales clientes desarrollados, pues potenciales interesados desarrollados. Los interesados que piensen, que pensaran en comprarse. Y me ha llamado la atención porque resulta que la mayoría de sitios, pues claro, lo ponen por las nubes. Que es un módulo impresionante, vamos a ver, es un Muthman que tiene menos que el Rangeman. Y cuesta más tan impresionante, o tiene por qué ser, o debería ser. Que es un modelo que tiene todo, que tiene, bueno, a unos han analizado con fallos e equivocaciones. Eso no os voy a criticar porque fallos e equivocaciones todos tenemos. Pero que vamos, que tiene cosas que ponen como sus grandes bondades, pero que no lo son. Pero que no lo son. Y de esto quería hablaros porque una de sus mayores virtudes era el que tenía, que tiene, mejor dicho, doble capa, duplex, lsd, o lsd duplex, lsd con doble capa, que ya lo conocéis bastante porque le dio bastante bombo. Así, con motivo del traje de los smartwatch, que tenía doble capa, una de las capas era utilizada como una, simplemente hora digital. Y la otra era para no consumir batería, porque era una batería. Pues para no consumir demasiada batería, pues la otra capa estaba dedicada a sus funciones de smartwatch. Era comprensible y lógico, teniendo en cuenta que la capa, como reloj, tenía mucho contraste. Y eran números grandes y no tenía mucho más que ofrecer. Nada más que la hora. La hora y me parece, sí, y fecha, poco más, nada más. Hora y fecha, y podrías utilizar un reloj como, bueno, con menos cosas que un F91. Pero sin consumir batería, cuando necesitases, podías recurrir a las funciones de smartwatch. Encender el smartwatch en realidad, o sea, activar el smartwatch. Esto también lo tenía GSVH 10.0, que probamos en Zona Casio. Y que la verdad es que era una pasada, porque ahí la capa era filpante, se veía magníficamente bien. Y todo, hacía uso de las bondades del display totalmente de matrices, no un display de segmentos, sino de matrices, y de tipo TFT. Así que era una auténtica pasada. Pero en el Muzma, que cuesta poco menos que aquel, pues tenemos un LCD normal y corriente, pero con toda la capa. Como os contaba en Zona Casio, pues casi utilizaba la doble capa cuando era lo más de lo más, a principios del siglo. Pues utilizaba la doble capa para ponerle colores a los G-Cool, me parece, los G-Soft. Y les ponían colores, podías elegir el color de hora, color de fecha, un color para los dígitos de fecha, etc. Muchos chinos que hacen relojes baratejos también utilizan doble capa, o sea, no es una tecnología asombrosa de Casio. Sino que utilizan doble capa precisamente para eso, para ponerle varios colorcitos a la pantalla. Simplemente como entretenimiento. Pero bueno, que si le pones varios colores, pues no pasa nada, porque da igual la combinación de colores. Hombre, si son colores así con poco contraste, pues sí. Pero da igual porque como una capa tiene la misma información que la que está debajo, pues da lo mismo los colores. Porque vas a encontrar la misma información en una y otra capa, cosa que no ocurre en estas duples LCDs como tienen el HV9500. Y Casio lo eligió también como el LCD duples en sus PRG350. En sus, en varios de sus PRG, en los 90, en los 90 tenían brújula y todo eso y no eran doble capa. Pero en eso, durante los años finales de los 90, principios del 2000, empezó con sus PRG a utilizar también doble capa. Cuando los Gizos eran lo más y ProTrek pues era una marca que, bueno, estaba como de segunda fila. Cuando decidieron relanzar los ProTrek, pues lo que hicieron fue lanzar el PRV3500 y el 300, 3100 y les quitaron la doble capa. Le puse un LCD simple con tecnología STN. Es decir, nitidez brutal gracias a la tecnología STN, claridad brutal gracias a que carecía de doble capa y además toda la información que te ofrecía un sensor V3. Porque he visto o he leído y he oído a algunos youtubers, a algunos reviewers, a algunos influencers decir que pongo que el HV9500 es lo más porque tiene un V3. Pero vamos a ver si el V3 lleva desde hace ya media década entre nosotros. O más, o más, ¿eh? Así que, ¿es esa la gran novedad ahora? Bueno, y el V3 ya lo tenía, el GV9400. Tampoco vayamos ahora a engañarnos. Y, porque hay gente que quiere, no sé, que parece que quiere engañar con tal de que compres ese modelo, básicamente porque les interesa, unos porque les interesa para beneficio de Gizos y otros porque les interesa para beneficios sustentos, que hay bastantes que patrocinan varios canales en YouTube, y tiene mucho éxito. Y entonces, pues, ahora intentan vender, colocarse los relojes, eso no quiere decir que tenga que ser lo que vosotros elijáis, es lo que les conviene a esas tiendas. No tiene por qué ser lo que les conviene a vosotros. Ojito con eso. Y, en el caso del GV9500, Casio le ha puesto un duplex LCD, o LCD duplex, da igual. Y, para la orientación, o sea, para el sensor de orientación, la brújula, el termómetro, para los datos del barómetro, y para los datos del altímetro. De acuerdo, genial, fantástico, maravilloso. Pero, ¿qué ocurre? Pues, que eso, junto a un cristal curvado, que estrena, que es llamativo, el Casio, que siempre ha defendido sus modelos, quizás, por ser robustos, enormes, y tal, hago un diseño enorme, con unas protuberancias brutales, y, después, diga que adelgaza el cristal. Vamos a ver, no me adelgaces el cristal, adelgaza las protuberancias. O sea, diseña un reloj más utilizable, o con menos salientes. Protestores igual, pero menos salientes. Pero no, ha hecho un cristal curvo, y, además de ese cristal curvo, debajo, como es solar, tiene una capa solar, la capa de las células fotosensibles, que no son unos files, que están alrededor del display, sino que es todo el bloque de células. Y, después, ha puesto la primera capa del LCD, del LCD duples, que esta primera capa es la que, no es la principal, sino que es la que te da funciones de orientación, la de brújula, barómetro y demás. Y, finalmente, ha puesto la capa principal, que es la del filtro polarizador, con el LCD, que te da la información principal, la hora, los alarmas, etc. ¿Qué ocurre? Que esta capa es la última. Entonces, aunque no se active la segunda capa, o sea, la capa de funciones de sensores, está ahí, igualmente, aparece invisible, o prácticamente invisible, es una capa azulada, es una capa azulada en el modelo positivo, pero está ahí. Entonces, cuando queremos ver la información, la hora, pues, la hora llega a nosotros otra vez, del filtro polarizador, primero, del principal, de su propio filtro polarizador, quiero decir, después del filtro polarizador, de... del filtro polarizador, de los sensores, después del... del fin, de la capa, del... de solar, y, finalmente, del cristal. Tiene que pasar por todo eso. Y, si habéis visto imágenes, imágenes del modelo real, no imágenes del modelo... imágenes de... de lifestyle, ni de las maquetas, ni de... ni oficiales de caso, de estas... de... imágenes de estudio, sino imágenes o vídeos del modelo real, habréis visto, os habréis notado, que hay como una especie de neblina de... de... es... tiene un... una... un... unos dígitos como apagados, como difuminados, un... el display es como difuminado. Y ese difuminado, es debido a que tiene que atravesar todas esas capas, y le falta contraste al cerrolo, que es otro de los fallos de muchos de los sisos. Falta de contraste, muchas capas que atravesar, debido al... el CD, y... encima, pues... te ponen... eh... todo eso encima, que todo eso... eh... o sea, si ese reloj, me lo vendes a 300 euros como cuesta, pues pone un... un cristal de zafiro, que hubiera sido ideal, y te evitas ya, pues muchos de esos inconvenientes. le pones un cristal de zafiro, le pones el reborde solamente solar, y le pones un cristal normal plano, y le pones el... una... y le quitas la... el duplex LCD, pones un display, como los ProTec, actuales, como los ProTec, eh... de... de calado de estos últimos años, no los últimos, porque el PRU, V3500, también es duplex LCD, y... con eso mejoraría bastante, pero... estas cosas, pues... este detalle, que... es importante, y es... muy importante, sobre todo, para quien quiera disfrutar del reloj, pues no se tienen en cuenta, no las mencionan, eh... posiblemente, porque a muchos no les interesa, y... por si fuera poco, encima, los dígitos, son dígitos normales, segmentos normales, íconos pequeños, es cierto que tiene, eh... zona Toc Matrix, pero muy finita, y solo una parte, en la parte superior, y además, dos variantes de las tres, son en negativo. Vamos, que tiene, muchas papeletas, para ser un reloj, un poco, eh... del que se puede disfrutar poco, es cierto que muchos de los que, van a escribir ese reloj, van a ser los fanáticos estos, de G-Shock, los que les da igual, que se vea uno, que se vea otro, que pongan ahí, una cosa, que pongan otra, lo que quieren es ver la palabra, Muffman, o Muffmaster ahí, y nada más, eh... y la palabra, y quieren ver en el fronte, la palabra G-Shock, o sea, compran la marca, como quien compra Rolex, por ser Rolex, y no se fían, eh... no se, no se, no se fijan, en todo lo demás, no les importa, eh... que los compra para coleccionar, solamente para presumir, o para lucir, y que en el monte, pues se utilizan, pues, sus smartphones, o sus Garmin, o sus, eh... aplicaciones especializadas, o sus navegadores, pero, eh... que no se fían, obviamente, totalmente, de estos relojes. como campaña de marketing, está bien, o sea, tienes muchas papeletas, para tirar del reloj, y decir, darles argumentos, a los especialistas, en mercadotecnia, donde puedes decir, que tiene, duples LCD, no se que, no se cuanto, pero, eh... aparte de eso, para los que, disfrutan, que quieren disfrutar, y buscan un reloj de aventura, pues, eso ya es harina de otro costado. Lo primero, es un reloj, que, de aventura, que compras un protet, no molesta tanto, es un reloj muy molesto. Tiene la tornillería, que tampoco se mencionó, casi no había mencionado, la tornillería de la correa propietaria, vas a tener que irte a un sazo, a cambiarla, la correa, no puedes cambiársela, con los antiguos, eh... y se va a decir, los antiguos protet, pero bueno, sobre todo los antiguos gisos, con una correa atornillada, que cogías un destornillador, de precisión, y se la mandeó tu mismo, porque, no puedes desatornillarlo, tienen tornillos propietarios, necesitas ir a un sazo, para cambiarlos, y, además, eh... tiene el inconveniente de eso, de ser muy aparatoso. Que bueno, que aún así, haya gente que lo decida, pues me parece bien, pero también que digan, por lo menos, sus, eh... sus defectos. Y si no, pues entonces, son, eh... youtubers, influencers, eh... vendidos, vendidos, a unos a tiendas, y otros a la marca, pero poco, interesados, por quienes deberían interesarse, que es por los aficionados, y por los clientes, bellizos. robos, noivos, noivos, 아니면,